La vida le cambió por completo a Aislinn Derbez desde la llegada de su preciosa hija Kailani, en sus redes sociales suele compartir diversos bellos y divertidos momentos de su etapa como madre. Recientemente Aislinn Derbez compartió un video de su hija Kailani donde poder escuchar a la nena decir, papá, en sus Instagram Stories la actriz Aislinn Derbez presumió que con tan solo nueve meses de vida, su primogénita Kailani ya comienza a decir sus primeras palabras y que además le fascina imitar cómo le hacen los perritos. Como dices papá, le pregunta Aislinn Derbez a Kailani, quien le responde de inmediato a su famosa madre y entre balbuceos dice, papá, papá. Demasiado. Nueve meses y medio Precisó como descripción del video Aislinn Derbez quien quedó enamorada con las palabras de su hija, pero la esposa de Mauricio Ogman no fue la única que quedó encantada con la grabación. Sus fieles admiradores lograron que el clip se viralizara en distintas cuentas y consiguiera cientos de reproducciones. Además destacaron en infinidad de mensajes lo hermosa que lucía Kailani y sobre todo lo rápido que está creciendo, Kailani nació el pasado 25 de febrero en Santa Mónica, California, dos años después de que sus famosos padres, Aislinn Derbez y Mauricio Ogman, contagieron nupcias en una íntima ceremonia en Tepoztlán, Morelos. En esta nota, Aislinn Derbez, Mauricio Ogman, Eugenio Derbez.